Bueno, pues me hacía mucha ilusión esta entrevista que vamos a tener ahora porque no siempre sucede que España se ponga a la vanguardia de algo en el mundo. No siempre sucede que España sea la primera en hacer algo en el mundo. No siempre sucede que le podamos dar lecciones al mundo en una cosa concreta. Y resulta que una de esas pocas veces en que podemos hacer eso se acaba de producir. Hace escasos meses cuando la Real Academia de la Historia ha lanzado el denominado Portal de Historia Hispánica. Vamos a ver la página de entrada de ese portal. ¿Ven ustedes ese mapa del mundo con una serie de esferas, con números? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Don Jaime Olmedo Ramos, director técnico del proyecto del Portal de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia. ¿Qué tal está usted, Don Jaime? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Hablaba, le comentaba a los espectadores que el Portal de Historia Hispánica es una iniciativa pionera en el mundo. Pero, ¿qué es el Portal de Historia Hispánica? Así es, es una iniciativa pionera porque, gracias a este portal, España y su historia son las primeras en haber geoposicionado todos sus personajes y todos sus acontecimientos. No hay ningún país hasta ahora que haya conseguido geoposicionar su historia como nosotros hemos hecho, con más de 50.000 personajes y más de 20.000 acontecimientos. O sea, que ese mapa que veíamos, luego lo explicaremos más en detalle, pero ese mapa que veíamos con esas figuritas y esos números no es más que una especie de Google Maps, pero hecho bien, donde uno va entrando y puede ir buscando personajes de la historia, ver por dónde pasaron, ver dónde sucedió un hecho. Y es la primera vez que ese geoposicionamiento de la historia de un país lo hace un país. No había ningún otro país que hasta el momento hubiera hecho una iniciativa así, ¿no? Exactamente. Y no solamente es la primera vez, sino que además el resultado, como puede verse en esa pantalla de inicio, es un resultado global. Es decir, realmente muy pocos países pueden mostrar una historia tan global como puede mostrar España y lo que tenemos ahí en esa página de inicio son más de 150.000 referencias geográficas a las que el usuario va a poder acceder de una manera sencilla entrando en la página de inicio. Ahí estamos viendo cómo el usuario puede hacer zoom sobre cualquier área geográfica del mapa y haciendo zoom sobre cualquiera de esas áreas, llegamos a puntos concretos. Pulsando en cada uno de ellos se nos dice los personajes que han nacido en ese lugar, ordenados alfabéticamente, los personajes que han fallecido en ese lugar, ordenados alfabéticamente y los acontecimientos allí sucedidos, ordenados cronológicamente. Pulsando en cada uno de esos registros, el usuario puede acceder a la información completa sobre cada uno de esos personajes y sobre cada uno de esos acontecimientos. Y esa estructura que hemos visto en España la podemos ver relativa, por ejemplo, al ámbito americano y si hacemos zoom sobre cualquier área geográfica de Europa, como estamos viendo ahí, vemos cómo todos esos puntos se atomizan hasta llegar a puntos concretos y ahí tenemos plasmada sobre un mapa lo que es la historia de España en su conjunto. 50.000 personajes, 20.000 acontecimientos históricos, 150.000 referencias geográficas y todo ello metido en un portal unificado para poder consultar cualquier cosa de la historia de España. Seguro que entre nuestros espectadores hay mucha gente que llega y dice, bueno, ¿y quién fue, por ejemplo, pues no sé, el conde de Orgaz? Y entonces entran en Wikipedia y acceden ahí a una explicación. Pues no entren en Wikipedia, hombre, que Wikipedia es una herramienta que es útil para lo que es útil, pero vamos, que para temas de historia, ¿quieren ustedes saber quién es el conde de Orgaz? Por poner uno de infinitos ejemplos. Pues entren en un sitio donde les den información para empezar completa, para empezar seria. Y por supuesto que no sea información de la que a veces se encuentra uno en Wikipedia que es directamente falsa. Que si quieren ustedes la historia, pues consulten a los que saben que es la Real Academia de la Historia, que para eso ha hecho un portal realmente maravilloso. Lo que queremos es realmente que sea un lugar de referencia en Internet para todas aquellas personas interesadas en el conocimiento de la historia. No es un portal solo para investigadores, que también, sino para cualquier público en general, para estudiantes, para cualquier persona interesada por la historia. Y frente a los contenidos que podemos encontrar en Internet o en Wikipedia, este portal ofrece una serie de garantías. Primero, la institución, que es un proyecto de la Real Academia de la Historia. En segundo lugar, que los contenidos están elaborados y firmados por especialistas y el usuario sabe quién es el que ha elaborado esos contenidos. Y en tercer lugar, son contenidos estables. No es como en Wikipedia, que son editables, que son, digamos, susceptibles de que cualquiera pueda modificarlos. Estos son contenidos estables y contenidos autorizados. Y esos dos elementos son los que, aparte de otras virtudes, distinguen este portal respecto de otros contenidos que el usuario pueda encontrar en Internet. ¿Podemos ver algún ejemplo de uso del portal? Sí. De hecho, el usuario, a partir de esa página de inicio que hemos visto, puede entrar y pulsar en la biografía de un personaje, por ejemplo, para descubrir su itinerario vital. Los lugares por los que pasó. Exactamente. Si, por ejemplo, accedemos a una demostración para ver el itinerario vital de un personaje, podemos verlo. Aquí estamos viendo el faldón inferior de ese mapa en el que nosotros podemos hacer búsquedas por personajes, por lugares, por épocas y por temas. Si, por ejemplo, dentro de uno de los temas nosotros seleccionamos el tema de la imprenta, por ejemplo, nos van a salir en la columna de la derecha todos los personajes vinculados con la imprenta en la historia de España, geoposicionados. Vemos que hay incluso un punto ahí en el Océano Pacífico. Si pulsamos en él, nos va a decir que es el lugar de muerte, por ejemplo, del primer impresor en Filipinas que regresaba en el viaje de vuelta a México. Era autor de un arte y reglas de la lengua tagala y fallece en ese lugar del Pacífico. Pero aparte de todos los personajes relacionados con la imprenta, están los grandes impresores históricos, Arnaud Guillén de Brocar, Fadrique de Basilea, Jorge Coci, los Kronberger, está también, por ejemplo, personajes importantes para la historia de la imprenta. Uno de ellos, el primer virrey de Nueva España, y ahí lo estamos viendo, Antonio de Mendoza y Pacheco, que fue un personaje clave porque lleva la imprenta al nuevo mundo. Es el primer personaje en llevar la imprenta al nuevo mundo. Entonces, este es un personaje que pertenece a la administración española, desarrolla una carrera administrativa y diplomática, tanto en la península como en el imperio, y luego incluso con una embajada en el Reino Unido, cruza el Atlántico, como primer virrey de Nueva España se instala en Ciudad de México, y allí abre la primera imprenta en 1539, 18 años después de conquistada la ciudad. Y la abre, junto con el obispo de Nueva España, Juan de Zumárraga, en ese lugar que estamos viendo ahí geoposicionado, que es un edificio que aún hoy en día se conserva en la Ciudad de México, que es la Casa de las Campanas. O sea, que no solo podemos geoposicionar los hechos y los lugares por los que pasó una persona, sino que hasta podemos ver la casa. Podemos ver exactamente el lugar físico en el que, si se conserva, en el que ese acontecimiento tuvo lugar, y lo que estamos viendo ahí es que pulsando en cada punto de esa etapa vemos los personajes con los que coincide, y ahí vemos superpuestas las trayectorias del primer virrey de Nueva España, con el arzobispo Juan de Zumárraga y con el impresor Jorge Coci, que los Kronberger mandan desde Sevilla al Nuevo Mundo. Claro, los Kronberger son unos impresores de origen alemán que mandan a Jorge, a este impresor italiano nacido en Brescia, al Nuevo Mundo, para imprimir en los nuevos territorios de la monarquía hispánica libros en español y en náhuatl. Eso es la primera globalización, es decir, unos impresores alemanes mandando un tipógrafo italiano al Nuevo Mundo para imprimir en náhuatl. Realmente lo que se produjo en esos momentos es una acumulación, no solamente de acciones políticas, sino también de acciones culturales. Y realmente, gracias al portal, se puede visibilizar, desde un punto de vista geográfico, todo ese movimiento, toda esa transición de personajes, ideas y cultura a través de los océanos. Hemos visto hasta ahora que con este portal uno puede buscar qué pasó en una determinada localidad, quién nació ahí, quién murió. Se puede también buscar un determinado personaje. A ver, estoy interesado en tal personaje y entonces el sistema da todos los sitios por los que pasó. Pero no solo eso, se puede preguntar por temas. A mí me interesa la historia, por ejemplo, de la imprenta o me interesa la historia de la ingeniería en España. Entonces, el sistema, tú puedes preguntar y te da una lista de los personajes relacionados con el tema que a ti te interesa, a partir de la cual puedes continuar investigando. Así es, hemos visto el faldón inferior que nos permitía búsquedas por personajes, épocas, lugares y temas. Y lo importante es que de todas esas búsquedas siempre se nos recuperan los personajes y los acontecimientos. Si, por ejemplo, aquí estamos viendo de nuevo la Casa de las Campanas, pero si accedemos a cualquier biografía de cualquier personaje, porque nosotros estemos interesados en un personaje concreto, lo podemos hacer de una manera muy sencilla a través de la pantalla de inicio y hay un cajetín de búsqueda en la parte superior, un buscador tipo Google. No sé si tenemos grabado alguna búsqueda de una biografía. Sí, podemos entrar, por ejemplo, aquí en la pantalla. Nosotros podemos acceder a una biografía, por ejemplo, la de Cervantes. Y entonces lo importante de las biografías es que todos estos contenidos están relacionados entre sí. Cada biografía, como estamos viendo en pantalla, tiene un encabezamiento que nos da los datos biográficos básicos de cada personaje y después a la derecha tiene un índice que nos permite acceder directamente a la biografía, a las obras del personaje, a la bibliografía sobre el personaje, a los personajes con los que éste se relacionó en vida, pero también a las otras biografías en las que este personaje aparece mencionado. Ahí, por ejemplo, están las biografías de otros escritores del 20. Y luego nos da también el listado de personajes similares. Podemos acceder a su itinerario vital. Este es el itinerario vital de Cervantes, con una gran movilidad en torno al Mediterráneo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Vemos la conexión con otros personajes, en este caso con Alejandro Farnesio, con el que coincide Lepanto. Y luego tenemos, además, todos los hechos protagonizados con los que ese personaje es protagonista. Aquí vemos, por ejemplo, el acontecimiento que concede la impresión de la Galatea, era la primera obra de Miguel de Cervantes en 1585, o vemos incluso las conmemoraciones con motivo del centenario de la muerte de Cervantes ya en fechas posteriores. Y tenemos toda la información de un personaje relativa a su tiempo, pero también de aquellos acontecimientos posteriores a su época en los que ese personaje tuvo una relevancia. O sea, que si yo entro a consultar la biografía de Cervantes, ahí, aparte de ver la biografía de Cervantes, dónde vivió, por dónde pasó, obras que tenía, puedo ver con qué otros personajes se relacionó en su época. Puedo también ver en qué otros personajes posteriores influyó Cervantes. Todo esto me lo da el sistema. Interactivamente puedo ir saltando de unos personajes a otros. puedo ver la trayectoria vital, puedo ver los temas relacionados con Cervantes y, por tanto, pues, no sé, buscar, por ejemplo, todos los que, no sé si estará definido exactamente como tema, pero los que hicieran libros de caballerías en un determinado... Se pueden hacer todas esas búsquedas y, además, lo has explicado muy, muy bien, porque, efectivamente, lo importante de este portal es que es lo suficientemente dúctil como para poder adaptarse a los criterios de búsqueda del usuario. Es decir, aquí el límite realmente lo pone el usuario. Lo que hemos tratado de generar en la Academia de la Historia es una herramienta lo suficientemente, como digo, dúctil o maleable para poder adaptarse al nivel de consulta que el usuario requiera. Y se ponen a hacer búsquedas infinitamente sencillas y búsquedas infinitamente complejas. Lo que hay aquí es realmente big data histórico. El volumen de datos que tenemos aquí es gigantesco. Estamos seguros de que el equipo de trabajo que lo hemos hecho en la Academia de la Historia, de que no hay ningún lugar en Internet que reúna tal cantidad de información sobre el mundo hispánico y está a disposición del usuario que no percibe nunca que lo que hay detrás de aquí son más de 60.000 páginas de texto. Entonces, es una presentación, digamos, amable, a veces casi lúdica, que le permite al usuario ir saltando de unos contenidos a otros porque todos están interrelacionados entre sí y no percibe, digamos, ese volumen de información que hay detrás y que está operando siempre a servicio del usuario. Este trabajo tan ingente, ¿cuánta gente lo ha llevado a cabo? Pues en el equipo de la Academia de la Historia somos cinco personas que la verdad que es un gusto trabajar en un proyecto así porque realmente nos colma a los que formamos parte de ese equipo de trabajo, nos colma de satisfacción. Es un proyecto coordinado desde la Real Academia de la Historia pero elaborado en su totalidad por más de 5.000 investigadores e historiadores que han participado en él. Hay un equipo, digamos, técnico, coordinador dentro de la Real Academia de la Historia pero luego uno de los valores que da este portal es que si uno entra a la biografía de Cervantes, quien la ha escrito es un experto en el tema. Exactamente, nosotros lo que... Y hay más de 5.000. Más de 5.000. Estamos seguros de ser el proyecto colaborativo más grande hecho nunca en España no solamente en el ámbito de las humanidades sino también de las ciencias es decir, coordinar, como se ha hecho desde la Real Academia, un equipo de más de 5.000 investigadores allá donde estén, porque no son solo investigadores o historiadores nacionales sino también internacionales, lo que nos ha permitido es recuperar información que de otra manera no hubiéramos sido capaces de recuperar porque el contar con ese amplio espectro de historiadores nos ha permitido el recuperar personajes y acontecimientos que en ningún otro lugar quizás tengan una atención tan detenida como tienen aquí. Estamos hablando del portal de historia hispánica y ahí eso hay que entenderlo como portal no solo de España sino de todos los países de habla hispana que en un momento u otro formaron parte de la corona española, ¿no? Eso es, el ámbito geográfico del proyecto son todos aquellos territorios que formaron parte de la administración española de lo que se llamaba la monarquía hispánica justo hasta la independencia es decir, lo que estamos nosotros ahí geoposicionando es, por eso lo hemos llamado la historia hispánica pero es la historia de España en su amplitud ese es el arco geográfico, ¿no? El arco cronológico arranca desde el año 1.350.000 a.C. que es donde tenemos la constancia científica del primer resto homínido en la península hasta la actualidad y después no es un diccionario o es un portal solo con información de tipo administrativo o historia política hemos visto que está la imprenta pero también están los deportes los espectáculos, la ciencia la religión, la milicia las letras, las artes es decir, es una información que abarca todos los ámbitos del conocimiento ¿Existen planes para ampliarlo? ¿O han recibido ustedes peticiones para ampliarlo? ¿Por parte, por ejemplo, de alguna Real Academia de la Historia hermana en Hispanoamérica? De hecho han participado las Academias Iberoamericanas de la Historia han participado con aquellos contenidos que tienen que ver con su ámbito geográfico y constantemente en el día a día recibimos consultas, comentarios de los millones de usuarios que nos consultan no solo desde España sino también desde fuera pues para precisar un dato para aportar una documentación que nos ayude a lo mejor eso a precisar una fecha entonces la relación con el usuario es constante pero el usuario lo que tiene es la certeza y la tranquilidad de que los contenidos solo los puede modificar digamos el autor de esos textos en contacto con la Real Academia de Historia Si les llega alguien y dice oiga, que creo que aquí puede haber un error en esta página ustedes se lo hacen llegar al especialista que ha escrito ese artículo y el especialista pues ya juzga pues si esto es así no es así y contesta lo que tenga que contestar con lo cual la página en todo momento tiene una calidad asegurada Ese es el proceso siempre cuando se nos comunica algún dato siempre pedimos la constancia documental de esa afirmación y ya cuando acreditamos que la fuente de la que procede esa observación es de garantía lo que hacemos es trasladar al autor esa novedad documental para que él valore o estime la pertinencia de añadir o corregir o matizar o precisar ese dato que podría no estarlo en el texto original ¿Vemos cómo consultar acontecimientos? Por ejemplo ahí es muy sencillo porque además podemos hacer búsquedas por ejemplo por periodos históricos si nosotros seleccionamos ese menú podemos ir desde la prehistoria a la edad contemporánea nos detenemos en edad moderna y ahí elegimos cualquier reinado por ejemplo Carlos III activamos la búsqueda y como siempre se geoposicionan todos los resultados que tienen que ver con el reinado de Carlos III aparecen todos los personajes del reinado de Carlos III y todos los acontecimientos para casos como este de los acontecimientos en los que son más de 1300 podemos hacer cualquier filtro por un elemento por ejemplo si filtramos por Aranjuez nos salen todos los acontecimientos que tienen que ver con Aranjuez siempre se geoposicionan ese primer mapa el acontecimiento ahí vemos el zoom sobre el área geográfica y aquí por ejemplo es el vuelo del primer globo aerostático en las praderas de Aranjuez según el ingenio Montgolfier y ahí está el retrato del cuadro de Antonio Carnicero y luego cada acontecimiento como vemos ahí va triplemente contextualizado nos dice lo que está pasando en esa misma época sobre ese mismo tema y en ese mismo lugar de manera que cada acontecimiento queda triplemente contextualizado y de nuevo eso es una puerta de entrada a otros acontecimientos aún mayores y lo que estamos viendo aquí es una línea del tiempo en el que lo que nos permite es ver la secuencia completa de la historia hispánica por ejemplo nos detenemos en torno al año 1000 y vemos que los españoles están en un área geográfica muy determinada pero si pasamos ya al año 1500 estamos ya con una presencia mucho más global con una amplia presencia en Europa en América también incluso en Oriente Medio o en Oceanía y ya haciendo zoom sobre cualquier área geográfica pues podemos ver lo que estaba sucediendo en un único año en todos esos lugares del mundo relacionado con la historia hispánica esto para por ejemplo el aula de historia para un profesor es estupendo porque detiene el cursor en el año que ese día le interese por la lección que esté dando y tiene la clase prácticamente resuelta porque le permite ver que a la vez que en el 1522 pues Magallanes está franqueando el estrecho que hoy lleva su nombre pues Carlos V se está coronando en Aquisgrano o sea lo que se está viendo es una foto relacionada exactamente de lo que está sucediendo en el mismo año en ámbitos geográficos muy distantes pero que todos tienen que ver con la historia hispánica ¿Qué está haciendo la Real Academia de la Historia para difundir este portal y qué realimentación han recibido ustedes de otros países fuera de la órbita hispana? El año pasado lo estuvimos presentando en Estados Unidos estuvimos en Houston y luego estuvimos en Boulder en Colorado en el Congreso de los Departamentos de Historia de las Universidades Norteamericanas ahí estaban las grandes universidades y pudimos presentarlo en la conferencia plenaria de apertura el portal y luego lo que estamos haciendo en España es sobre todo cursos de formación para profesores de secundaria y bachillerato creemos que esto es una herramienta para el aula como decía antes importante que los alumnos identifiquen que hay un lugar de referencia en internet para la historia de España y que por lo tanto accedan a estos contenidos con la garantía con la tranquilidad de que son contenidos acreditados contrastados elaborados por especialistas asépticos en la medida en la que lo pueda ser la historia objetivos en su pretensión y por lo tanto ajenos a cualquier tipo de sectarismo o manipulación y estamos desde que lo lanzamos el año pasado hace unos meses dando cursos de formación a profesores de secundaria y bachillerato de la Comunidad de Madrid pues muy buena porque hemos empezado con una edición que se completó que se quedaron solicitudes sin poder atender se ha hecho una segunda edición y este año vamos ya a por otras tantas de manera que lo que creeremos es que esto se convierta en una web de referencia en un lugar de referencia como decía para la enseñanza porque entendemos que ese segmento es fundamental ¿qué tipo de expansión natural tiene este sistema? es decir ¿continúan ustedes añadiendo hechos? ¿continúan ustedes añadiendo personajes? Sí, las cifras que decíamos son magnitudes importantes pero son el punto de partida para nosotros estos son proyectos interminables son proyectos que digamos también dotan de contenido y sentido a una institución como es la Real Academia de la Historia y en ese sentido es un proyecto en constante enriquecimiento actualización siguen pasando cosas y siguen pasando acontecimientos que nosotros incorporamos a la web lo mismo que las biografías de personajes que van falleciendo y se incorporan Vamos a ver el último vídeo el relativo a búsquedas en línea del tiempo Es una línea del tiempo que avanza desde el año 1.350.000 a.C. hasta el año 2023 y ahí deteniendo el cursor vemos como la presencia del hispánico comienza en un punto geográfico muy concreto muy limitado y si lo detenemos ya en ahí lo vemos clarísimamente como tenemos una presencia prácticamente global hasta que vamos también digamos por ejemplo vamos ahí en 1.850 reducimos también esa presencia ya vamos van teniendo se van consolidando las independencias en Hispanoamérica pero esa presencia por ejemplo en el siglo XVII como estamos viendo ahí pues da idea de lo que es la historia hispánica una historia verdaderamente global y esto es simplemente la imagen de lo que tiene que ver con un año concreto ahí tenemos la película completa de la historia de España año a año de una manera muy sencilla muy interactiva y vemos como el cursor va avanzando y se detiene donde el usuario lo estime y se muestran los acontecimientos y las biografías de los personajes activos en ese año pues me parece la verdad un proyecto apasionante ¿están ustedes ya embarcados en algún otro proyecto tan enorme como este? bueno este proyecto la verdad que es un proyecto ingente y lo que estamos ahora tratando de ver es la manera de aplicar a estos contenidos todos los desarrollos tecnológicos que vayan surgiendo entre ellos la inteligencia artificial que ahora parece que es la novedad tecnológica mayor entonces estamos tratando de ver cómo funciona el hecho de aplicar a unos contenidos de garantía esa nueva tecnología y luego pues como decía tratar de que este portal o esto llevar este desarrollo tecnológico a un público cada vez mayor y eso pasa sobre todo por el interés de la actual directora de la academia de Carmen Iglesias eso pasa por llegar a los colegios llegar a los institutos y que esas generaciones de españoles tengan un conocimiento pleno cabal moderado y digamos completo de la historia de España pues don Jaime Olmedo muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros muchísimas felicidades por este exitazo de portal de historia hispánica transmita mi felicitación a todo su equipo de trabajo y a la directora de la real así lo haré la verdad que por parte de la academia es muy agradecidos y en nombre del equipo de trabajo y de la de la institución y de la directora en concreto pues muchísimas gracias por esta oportunidad y a ustedes pues déjenme que les despida con una recomendación el hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol está en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubra el hotel las dunas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bueno pues hasta aquí hemos llegado con España a vueltas esperamos que hayan disfrutado del programa como hemos disfrutado nosotros y les esperamos el próximo domingo a la misma hora aquí en Distrito TV un abrazo muy fuerte y cuídense un abrazo muy fuerte